FUERTE APLAUSO FUERTE APLAUSO Para un MC de color celeste y blanco Su nombre es... ¡FUERTE RUIDO! ¡FUERTE RUIDO! ¡FUERTE RUIDO! ¡FUERTE RUIDO! ¡OK, OK, OK! Voy a presentar al segundo juez ¡Muy bien! Él viene desde Chile ¡Kaiser en la casa! ¡FUERTE RUIDO! ¡OK, OK, OK! ¡Y por último! Quiero invitar desde Europa al actual campeón mundial de batalla de gallos ¡Es Sábanlo arriba! ¡Y MÁRO RIBA! ¡Gracias! ¡Gracias!